Cuéntanos de él. A ver si cachaste. Te tardaste mucho. No podía ni entrar al disco compartido. Bueno, estos son 10 villanos del futuro. ¡Oh my gosh! En honor al tema de hoy. Y no, no hay Terminator. El número uno es Epoch o Epoch. No, ese. El Lord of Time o el Señor del Tiempo. El Señor del... O sea, el del futuro y por eso le copió el traje a Iron Man. El de la izquierda ya lo habíamos visto en algo de Viajeros del Tiempo. Casi seguro. Pero este es un villano que viene del año 3786 para enfrentarse a la Liga de la Justicia. Sale por primera vez en el título de Liga de la Justicia número 10. en 1962. O sea que ahí sabe todo ridículo, pero tiene pedigree. Es lo que está a la derecha y es su aparición más reciente que ya tiene trajes futuristas. Así como que más vergonas. Lo que me llega es que tiene la misma cinturita que aquellas que nos estabas enseñando. De la Evangeline. El traje se la reemplaza. Todos los órganos. Él lo que quiere es conquistar... El mundo. El mundo, pero no puede conquistar su mundo sino que tiene que ir al pasado porque ahí no pelean tan... tan vergüenza. No tienen armas tan modernas. Número 2. Los Toclofane Tag del Doctor Who. Estos salieron en las... Todavía en la época de Russell T. Davis. Eran... Qué buena esa máscara, me gusta. No es máscara, es todo el cuerpo del Toclofane que está dentro de la esfera esa. Igual, me gusta la máscara. Sí, está bien hecho. Esto... Bueno, el twist... Sorry, spoiler. Se revela que son humanos del año cien trillones. Son ya del final del tiempo, casi. Entonces, lo que pasa... Y ese es el máster. Sí, el máster de esa época. Entonces, el cuerpo ya se les atrofió y entonces ya son prácticamente bolas protectoras y un pedazo de cuerpo, de cabeza. O sea, otro... Otro ser. Dalex. Dalex también. El trivia es que al inicio de la nueva serie Doctor Who había problemas que no sabían si iban a poder ocupar los Dalex por cosas de derechos. Entonces, estos eran como que el reemplazo del... Todos los Dalex eran zurdos. Bien sencillo el diseño, vea. Pero entonces ya se arregló lo de los Dalex y pudieron usarlos y metieron estos para después. Pero los Dalex se dieron otra retro... Sí, sí. Otra historia. Backstory. Les cambiaron el backstory. El colorcito. Eso cambia siempre. El número tres. The Time Trapper o el atrapador del tiempo. Trapper Keeper. Trapper Keeper. Este salió por primera vez en Adventure Comics número 317 en 1964. En todas las páginas, mira. Este es un ser que vive en el final del tiempo y que ha erigido la cortina de hierro del tiempo para... Sí, pero muy woke. Ya vi que tiene ahí la bandera del Pride. Bueno, fíjate que ese es un buen punto porque este, como su apariencia, como ven, es un tipo con capucha y totalmente no se le ve la... Los que no están viendo en el video, obviamente no se le están perdiendo. Entonces, y como es un ser que viaja en el tiempo, entonces la historia se la reescriben a cada rato. Han revelado la identidad. Ver hueves y cada vez es distinto. Todas las notas están en esos post-its que tiene ahí. No sé qué más. A ver, ya fue... En algún punto fue una versión futura de Cosmic Boy. Uno de la raza de los controladores. Fue Superboy Prime una vez. También Escalator. El número cuatro. Strife. Este es... El clon de cable. Este fue creado por Rob Liffle. ¡Al curaj! No podía adivinarlo. Jamás lo hubiera dicho. No, pero esta imagen la puse para demostrarle que sí dibuja pies. Adentro de una bota. Feos, pero los dibuja. Mira, sí parecen patas de cabra. Sí, parece el diablo. ¡El piechito! Y está parado encima del panel del cómic. Puede romper la cuarta pared. Mirá el músculo de ahí abajo de la rodilla. Y el piechito. Sí, es que en el futuro no había los zapatos bien ajustados. No había leg day. Y el casco bien práctico también para pasar puertas. O sea, ¿qué onda? Ese chavo nunca fue a aprender proporciones de un cuerpo o nada. O sea, puede, vale. Quiero ver cuando quiera pasar al aeropuerto. Él le dijo, sí aprende proporciones, pero proporcióneme dinero. La pierna más grande que... Mira, lo que me llega es que el casco todo ancho, pero tiene espinas en él. La gorda de atrás tiene pies también. Y esos por lo menos sí son proporcionales. Pero mira, ¿cómo gira la cabeza? Él tiene las espinas en los hombros. Y el gran cascote así. Clon, 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 clon. Bueno. Este es el clon de cable, por cierto. Deja ver. El número 5. Abracadabra. Este es un villano de Flays. Flays. Que apareció por primera vez en 1962. Él es un ciudadano del siglo 64. Qué bueno el arte. No es Mandrake el malo. Es Mandrake el malo. Este es cuando la ciencia está tan avanzada que ya parece magia. Entonces él... Y se viste de mago en lugar de científico. Él supuestamente regresó a este tiempo porque allá en el futuro dice que ya, como la ciencia es tan fantástica, que la magia ya no es apreciada. Pero él hace trucos de ciencia, pero tan milagrosos que parecen magia. Pero para la otra mara era como que... O sea, si venía alguien del futuro, no hombre, este es un iPad. Yo también lo puedo hacer. Es como que llevar un... El mío es más vergüenza. Como que llevar un teléfono a la época medieval, vea. Si no te queman como bruja, pues los apantallas así. Es que esto sirve para... Ajá, háblele a alguien, pues. ¿Y cómo funciona? Mira, hay una... Hágame uno. Lo cargas. Bueno. El número seis, Trevor Fitzroy. Nombre de villano más intimidador no podría haber. Trevor. Entonces este era... Salió por primera vez en Uncanny X-Men 281. Y he visto un montón de chavas bien sexys con un traje igualito. Este salió en 1991, primera vez en... Él tiene la habilidad de absorber la fuerza vital de los seres humanos. Y puede usar esa energía para crear portales para viajar en el tiempo. Este salió más o menos para la misma época de Bishop. Es que Bishop regresó a nuestro tiempo siguiendo a este. Porque a este lo habían metido preso. Se escapó. Entonces llegó Bishop. Lo siguió. Entonces, después de un acto de desesperación, abrió otro vergo de portales y sacó otro vergo convicto. Y Bishop y sus compañeros. Un gran vergaceo y todo. Y solo Bishop sobrevivió. Y Fitzroy. Entonces después pasó bastante tiempo... Siguiendo. Siguiendolo y buscándolo. Este era parte de un grupo de mutantes jóvenes que los habían elegido para ser posibles sucesores del Hellfire Club. Ya. Entonces su tarea era matar a sus antecesores. Número 7. The Borg. En Star Trek. Sobre todo en la película First Contact. O Primer Contacto. Donde ellos van del siglo... ¿Qué están estos? ¿30 y algo? No sé. ¿20 y algo? Sí, por ahí más. Entonces regresaron a la Tierra la fecha del primer contacto para evitar ese contacto. Y agarrar al profesor Sabia. Lo agarraron y le pusieron partes de iPhone encima. Y ahí no sé qué más decir. ¿Y cómo lo lograron rescatar? Le quitaron todo. Sí, lo logran rescatar. Le logran quitar. Pero quedó una... Ciertos recuerdos y conectividad inalámbrica a los Borgas. Quedó la contraseña de Wi-Fi. Eso sí se la quedó. El 5G. El chip 5G. Súper bien. Espérate. Se pega en la cabeza. Cada vez que pasaba por tu televisor... Cambiaba canales. Solo con la vista. Solo porn. ¿Cómo te acordás? Porn. Ah, disculpe. Que estaba pensando. ¿Cómo te acordás antes cada vez que sentía en la licuadora? Tu televisor. Hoy todavía en mi casa prenden el microondas y... Ah, se cayó el Wi-Fi. No. Es que ha puesto el router en la cocina. A la parpa. Adentro el microondas. Conectado en una misma. Conectado para uno. Y para que no se caliente, lo puso dentro del freezer. O sea, sí. Ah, sí. Deja ver. El número 8. Sotar. The Weapons Master. ¿Qué? Este es un crimen. Este es de más adelante del futuro que el... ¿Cómo se llama? El Lord of Time. Este viene del siglo 120. Puta, pero se fue más atrás porque... Y como que van pasando los siglos y se hacen más feos los robots que controlan. Pero este tiene el honor de ser el segundo villano que se enfrenta a la Liga de la Justicia. Porque salió por primera vez en The Brave and the Bold. El año, ¿qué? ¿60 y el? ¿1961? Ah, no, no. Bueno, pues sí. Este es del año 11 1960. El año 11 1960, su onda era traer armas del futuro y... Igual que no, igual que no. Pero mi queja es, ¿cómo es que le está haciendo algo ahí a Hal Jordan si el robot es amarillo? Al ojo. El ojo tiene pupilas negras. Ajá. No, no sé. Ahí está explicado. Perfecto. Claro, pero me llega la cabina súper expuesta de él. No, pues que es el vídeo. Hacer antibalas. Bueno. El número 9. De Shida. Los Shida. Qué buen arte. Que son los malos de la serie de Grant Morrison de los Siete Soldados. Que se revela que son una raza alienígena, pero que viene desde muy adelante en el futuro y que se mantienen, se alimentan, yendo al pasado y saqueando civilizaciones antiguas. Entonces parece que ya en el futuro lejano han conquistado la Tierra y solo van al pasado, y periódicamente van invadiendo así la Tierra y parece que ellos son los responsables de la caída de Camelot. El Grant Morrison los basó su apariencia y todo en un montón en las leyendas de los elfos, pero más tradicionales, que son más terroríficos. ¿Y el que está ahí a la parte rojito? Es como que la oja negra de la familia. El raro, el raro. Porque hay unos Shida que son así tamaño chiquitillo como hadas. El secreto de Tom Selleck, Magnum. Viajó a los ochentas cuando Magnum estaba. Es que bien, pero con el carro. Bueno, y el número diez, Khan the Conqueror. Khan el Conquistador, Ramatut, del Centurión Escarlata y Mortus, que todos son del mismo tipo, en diferentes puntos del tiempo y su continuidad, a regresar a nuestro pasado, a tratar de conquistar el universo Marvel. Hay un consejo de Kans, porque ha hecho tan de vergue de continuidades, que ya hay tanto Khan por todo el tiempo, que ya no hay que hacer con tanto Khan. Excepto en el universo Marvel, donde se lo van a quitar de encima. Ahí ya lo vencieron. Ahí ya lo vencieron, fuera de cámara, el pobrecito. Khan murió de cuesta de grasa. Sí, como puche. ¡Bam! Apareció por primera vez en Avengers número 8, en septiembre de 1964. Hoy en el episodio de Khan, donde explicamos absolutamente todo lo que hay. ¡Uh! Ahí sale de duda, Mara. Yo soy experto en Khan ya. Sí, sí, sí. Ya hicimos de Khan. Ya hicimos uno de Khan. Eh, pues sí. Y sí, es que entonces... ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Bien!